Infórmate, Mijin. ¿Qué más Mijines cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, de John Valverde y Saida, ya tienen novio. Como ya sabían, últimamente circulaban videos en redes sociales, en donde muchos molestaban a John Valverde y Saida, diciéndoles que harían una bonita pareja, todo esto sucedió debido a que hace un par de meses grabaron juntos en los páramos. Saida, al ser una chica de campo, quedaba muy bien con John, ya que a ella cuando le fue a visitar en sus páramos, no le importaba ensuciarse las manos. En varias ocasiones ella le fue a visitar a John, hasta que un día la pobrecita Saida se enfermó, y como John ya andaba ilusionado con ganarse el amor y cariño de ella, le cuidó y la atendió muy bien para que se recupere pronto. Miren quién vino a visitarme. Incluso John, le regaló unas flores para tratar de conquistar a su amor platónico. Las papitas, así que vamos allá a ver cómo nos va. Vamos a ver si... Vamos a ver si puede encabarnos, papá. No. 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 De la misma manera, John Valverde, le iba a visitar en el oriente, siempre decía que le tenía un gran aprecio, y que siempre que estaba de pasada por Guala, quizá quiere ver a su cruz, Saida. Nada más y nada menos que Saida ZC. Hola, ¿cómo están? Sonrisa por lo menos. Muy agradecido al corazón que también se entiende. Síganme. Que me inviten sus queridos y bellos pueblitos. Después de que ya se alejaron por un tiempo por la distancia, empezaron a hacer transmisiones en TikTok. Cada vez John quería hacer batallas con Saida, cada vez se lo veía más ilusionado, hasta que un día la bella Saida se declaró al muñecazo. Y que me encanta desde hace mucho tiempo, y quiero tener algo muy lindo con usted, porque ya tenemos una hija, hágase cargo de la hija, venga. Así que, por favor, por favor, no olvide que lo quiero mucho. Ya, no puedo decir más, no sé, no tengo el labio, nunca me reclamo a nadie. Qué bonito. No sé cómo le acercaron. Y tiene una hija bien guapa. Es Zuka. Es Zuka, porque salió a la mamá y al papá. Es Zuka, papá. ¿Eh? Está muy serio. John Valverde se llevó la sorpresa, que hasta con una hija salió ese día, fueron fuertes declaraciones, pero con las palabras que dijo Saida se enamoró. Próximamente le tiene que pintar a ella también, ¿verdad? Mucho maltaje en la noche de hoy. Luego le llegó el turno a John Valverde de declararse a su cruz Saida. Él sí se inspiró, ya que se notaba John ese amor que sentía por Saida. Quiero decirte que desde que te conocí, que es de hace full tiempo, me llamaste full, full atención. No por lo bonita que eres, ¿no? Sino por la calidad de persona. Por lo trabajadora que eres, por lo perseverante. Música, te encontré. Estoy aquí metiéndole más romántico. Sí. Trato de ser algo romántico. Pero no sé qué tal me salga. Solo estoy tratando de acordarme de los bonitos momentos contigo desde que te conocí. Que, a pesar de algunas dificultades que he tenido, siempre has estado ahí conmigo. Has estado apoyándome. Aunque, de mi parte, creo que te he hecho morir de frío en varias ocasiones. Hasta, te he enfermado. Te he enfermado. Sin embargo, ahí está. Y, quiero decirte que me gustas full, full, full. No, no por lo bonita ni todo eso, sino por tu calidad de persona. Y, me gustaría mucho saber si puedo formar parte de tu vida, aunque sea como amigo. Si es que se llega a algo más, sería un gran privilegio poder estar compartiendo contigo. John Valverde se quedó con las ganas de formar algo más que una amistad con Zayda. Ya que recientemente circulan fotos en donde muestran a Zayda felizmente enamorada de su novio. Es del mismo sector de donde ella vive. Su nombre es Danny Delgado. Antes ya había un video pero estaba borroso. No se le veía bien. Ahora sí está confirmado que Zayda ya está en una relación. Ahora sí Zayda dejará de sufrir porque no vale la pena. Antes de la veía sufriendo, llorando por alguien que no valía. Pero esperemos que ahora todo cambie. Ya no necesita esperar nada de ahora a Pit. Ya que le hizo sufrir mucho al querer intentar algo, pero no se dio. Lo que pasa es que creo que él estaba con otra persona. O sea, quería intentar con otra persona. Ah, estaba como que... De hecho, después de que yo ya me alejé, enseguida empezó con esa persona. Entonces dije, bueno, mejor me abrí. ¿Con la novia actual? Se supone que sí. A pesar de lo que le hizo ahora a Pit, no le afectó a Zayda. Ella solo quedó como amigo, pero hasta la actualidad no volvieron a hablarse. Hubo unas palabras medio raras que él me dijo que no me gustaron. Yo estaba en Saraguro cuando pasó eso. Yo me fui chillando a mi casa. Pero solo un día. Luego dije, no, esa persona no me merece. Yo sé el mujerón que soy y no. Zayda aguantó el descaro de ahora a Pit, cuando le subió a ella y su actual novia Rosita al carro y se fueron los tres a loja. Se fue en el carro con nosotros dos. ¿En serio? Sí, entonces... Ahora Pit, habla serio. ¡Qué valía! Pobrecita Zayda, tan ilusionada que estaba en esa relación, terminó desilusionada con las acciones de Pit. Pero bueno, sí pasa cuando sucede. En conclusión, Zayda le dio falsas esperanzas a John Valverde. Le tenía ilusionado con sus palabras, a pesar de que ella no quería dañar su linda amistad. No me gustaría perder esa amistad que tengo con John. Nos llevamos muy lindos como amigos, no me gustaría perder esa amistad. Por algo que tal vez no funcionaría. ¿Le ves atractiva a John? Es una persona muy... es simpático, hay que reconocerlo. Es simpático, aparte tiene muchas cualidades buenas. Es una muy linda persona. A mí siempre me ha tratado súper bien, nunca me ha faltado el respeto para nada. Entonces, sí, ¿por qué no? Esperemos que la relación de Zayda con su novio no afecte a su amistad. Pobrecito John ahora sí se quedó totalmente soltero, ya que su cruz, su amor platónico ya tiene pareja. Felicidades a esta nueva parejita, esperemos pronto verlos juntos en videos y que hagan pública su relación. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.